No puedo estar sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido Todo el aire que respiro Mi acliccia me mata si no estoy contigo Necesito estar contigo Pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me da la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Son muy tristes mis despedidas Y me quebro la mente pensando en tus recuerdos Quisiera volver contigo Aunque ofendo al creador si yo vuelvo contigo Necesito estar contigo Pa' sentir que no he muerto, que aún estoy vivo Aunque todos me critiquen Y el mundo me da la espalda Necesito estar contigo Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido Sin ti nada, nada, nada Tiene sentido ¡Gracias!